¡Buenas noches! Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Martín Delgado Ruiz. Martín, ¿a qué te dedicas? Pues hago magia. Cuando quieras. Antes de nada, me gustaría pedirle vuestra ayuda. ¿Os podéis acercar conmigo aquí? Sí, pero es muy estricto con las elastras de magia. Por favor, muchas gracias. Venga, vamos allá. ¿Listo? Edurne, ¿qué tal? Vale. Bien, pues vengo a enseñaros un juego con una bolsa que quiero que espachurres, que quiero que aplastes, que quiero que revientes, para que veas que no hay adentro. Eso es muy bien. Nada. Y listo, aquí tengo un huevo que quiero que toques, para que veas que no... Yo tocar los huevos, ¿eh? Yo tocar los huevos. Efectivamente, que veas que no te hago más puma. Pues ya estás acostumbrado ahí. Claro. Y yo este juego lo llamo el juego de la bolsa y el huevo. Original. Mi original. Original. Edurne, ¿dónde está la bolsa? En tu mano izquierda. Muy bien. Tristo, ¿dónde está el huevo? Este huevo. En tu mano derecha. En mi mano derecha. Muy bien. Edurne. Sí. ¿Dónde está la bolsa ahora? Sigue estando en tu mano izquierda. Muy bien. Tristo, ¿y dónde está el huevo? En la bolsa. En la bolsa. ¿Y se ve? Sí. ¿Se ve el huevo? Toca que se sienta el huevo. Cuidado, no lo rompas. Vale. ¿Se ve que está ahí? Sí. Perfecto. Atención. Se viene la increíble desaparición del huevo de gallina. No parpadeáis porque os lo perdáis. A la de una. A la de dos. Y a la de... Y el huevo desaparece. Total. Y absolutamente. Vale, no me lo cuela. Edurne, cógelo. Por favor, un segundillo. A ver. Pero que no está aquí. Pero es que pensáis que yo soy profesional. Que el huevo se va. El huevo desaparece. Edurne, con tu mano derecha agarra la muñeca izquierda. Efectivamente. Y Risto, con tu mano izquierda, agarra la muñeca derecha. Agarra fuerte. Si me acerco al bolsillo, me lo impedís. ¿Vale? Vale. Edurne, mete la mano dentro de la bolsa. Nada. Nada. Saca la mano. Risto, mete la mano, por favor. Saca la mano. Nada. Nada. Nada a la bolsa. Nada a las manos. Edurne, con dos deditos de la mano izquierda. Agarra de la bolsa. ¿Aquí? Ahí. Sujeta fuerte, porfa. Vale. Y Risto, coge también el otro extremo de la bolsa con dos deditos. Edurne, atención. Agarra fuerte la bolsa. Vale. ¿Vale? Y Risto, tú puedes soltar la bolsa. Ah. Perfecto. Ahora, mira el aire y de todos los huevos que veas, coge uno. Venga, va. Imaginación del poder. Agarra uno. Efectivamente. Cógelo y lánzalo por el aire. Lo ve, lo ve, lo ve. Cuidado, aterriza. Ahí, ahí. Haz, pum. Pum. Arte dramático. Perfecto. No me acerco al bolsillo. No me acerco a la bolsa. Sería increíble. Casi un pequeño milagro. Que estuviese como esta. El huevo de gallina. Un aplauso para Edurne. Un aplauso para Risto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Martín, yo creo que hay que tener mucho valor para ponernos a los dos que más críticos somos con la magia. Ahí al lado. Hay que decirlo. No, no, el tío ha tenido, bueno, dos huevos, voy a decir, ha tenido huevos, no, uno. Estoy de acuerdo que se la ha jugado, te la has jugado, Martín. Te la has jugado, sí. Te la has jugado y ese riesgo hay que valorarlo. Es más divertido así. Tienes razón, para mí es un sí. Para mí es un sí. Para mí es un sí. Cuatro sí es. Muchas gracias. Te ha gustado el vídeo, pues suscríbete a nuestro canal de YouTube.